Hoy en día muchos animales están sufriendo y mucha gente no sabe la magnitud de este problema. Los animales son explotados por las personas con el fin de trabajo o incluso diversión. La sociedad no tiene en cuenta que los animales no son objetos, sino seres con sentimientos. Estos tienen derecho a vivir con sus propias reglas. Hay una idea distorsionada acerca del maltrato. Se debería buscar una forma de controlarlo, aunque nunca se tiene que oponer a un animal primero que a una persona. Puede ser un vínculo de mutua compañía, provecho y cariño, pero esta relación nunca va a ser igual a la que se tiene con un ser humano. Una persona a los 15 años o menos ya presencia algún tipo de maltrato hacia los animales. Si esto pasa en la vía pública o no, en ambos casos hay que actuar contra eso. Se podría decir además que hay dos tipos de maltrato, el castigo y las malas condiciones de vida. ¿Sabía usted que los malos tratos aplicados a un animal pueden ser castigados con 15 días a un año de prisión? Los testigos presenciales de los hechos son los que deben radicar la denuncia correspondiente. Como ciudadanos, les asiste el derecho de denunciar y a las autoridades el derecho de aceptar la denuncia. Intente llevar a un testigo de los hechos. De esta manera la denuncia es más efectiva. Pasos y requisitos necesarios para concretar una denuncia, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires y el interior del país. Él o la denunciante debe ser mayor de edad y acreditar su identidad con documento. Siempre que sea posible debe presentar testigos de los hechos, siendo suficiente con aportar el nombre y o apodo y el domicilio. ¿Dónde realizar la denuncia? En el interior del país, concurrir a la comisaría más cercana. Ley de protección al animal 14.346. Artículo 1. Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de los actos de crueldad a los animales. Artículo 2. Serán considerados actos de maltrato. No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Usarlos para el trabajo mediante instrumentos que no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descansos adecuados según las estaciones climáticas. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. Emplear animales en el tiro de vehículos que exceden notoriamente sus fuerzas. Sabemos que los animales pueden sufrir y sentir dolor. A pesar de esto, no hay una correcta protección para un sinfín de animales. Ellos siguen sufriendo innecesariamente debido a la crueldad internacional y no internacional y a la negligencia. Hay una necesidad urgente de tener un compromiso internacional de protección a los animales y sus necesidades de bienestar.